Música Aquí estamos empezando y ya estamos, no hace mucho que se empezó, ahí está el letrero que son pocos días pero ya se ha avanzado harto que ya estamos bien avanzados, como decir, ya está avanzando, pero agradecido, muy agradecido de mi alcalde, bueno, don Miguel que viene también a estar con nosotros a ver cómo está y eso es lo bueno, lo que queríamos nosotros, eso lo dije al principio, que yo quería que ellos vinieran para que cualquier detalle les fuéramos sacando al tiro porque hay detalles que hay que, luego porque no hacer después, entonces, pero al momento se ha estado trabajando lo más que se puede hacer haciendo ya avanzado mucho y agradecido, pues no estoy contento porque ya vamos a tener una sede, eso es lo mejor lo que quería yo, una sede, aunque no sea muy inandaza pero igual, ya se empezó con algo y yo creo que un día iremos a tener una más grande aquí porque hay que dos terrenos para hacerlo eso pero al momento estoy contento y feliz por lo que logramos tantos años esperándolo y bueno, en esta ya estamos avanzados con harto Música